Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor, el cananía, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Mi niña, me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza, en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña, cree en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño, así soy yo, mi niña. Aquí ando, mi camino con su amor, como una estrella. Ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella. Mi niña, cree en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño, y así soy yo. Mi niña, cree en mí, y sonrió a la vida porque sé que la tarde de mi vida llegará, y a mi lado ella estará, igual, igual que hoy.